A ver si me llega la notificación Pero métete al juego Ahí está Está listo ya Ya se me viste Ahí está transmitiendo ya Vamos a ajustar esto A ver si me metes A ver si me metes en YouTube Oye pero yo estoy transmitiendo y no puedo ver Mi transmisión O sea está viendo mi transmisión Pero cámara web Me aparece primero. Segunda transmisión. Ya, pero ahí está andando. ¿Transmisor? No sé. ¿Transmisor? Ah, segunda transmisión. Ah, editará. Transmisión. Una mariposa del orgullo, yay. Bueno, está bonita. Estaba chéreo, ¿no? Sí. Es que es loca. Es que es loca. Recién salió de la línea de la nueva temporada. Juegamento de temporada. Gana recompensas. Me falta poquito para Gordait. Hoy ganamos. Hoy sí ganamos Battle Royale. ¿Por qué me dices simia? Ya. Vamos a invitar a los personajes pertinentes. No, 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 no. Escribe simia. Vamos a invitar a Puchencita. Hola, Puchencita. Hola. Vamos a invitar a la panda asesina. ¿Así dice pan con sesina? No, no, así de la panda asesina. ¿Cómo va a ser pan con sesina? No se le ocurra. No se le ocurra. Lo que... Ayer yo veía acá... Sí, es que alguien escribía, pero... Pero no se ve nada. Quizás porque tiene que... Puede ser. Ah, lo tiene desactivado. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tiene desactivado? Mmm... ¿No? ¿No? ¿Editar? A ver. ¿Editar? ¿Editar? ¿No? ¿Echar los duty? ¿El temido para el niño? ¿El temido para el niño? Sí. ¿Añatando a todo? ¿Añatando a todo? ¿Desdección automática? ¿No? ¿Lo deje igual que? Ya, pero en fin. No es lo importante. No es lo importante. ¿Eso? Ah, porque claro. A ver. Si lo dejo que no sea para niños. Vengo. Ah, ya. No, no es contenido de niño. Ahora sí. Ahora sí. ¿Se está actualizando? ¿Se está actualizando? Ahí está. Eso era. Ya. Ahora sí. Estamos listos. Vamos a cambiar la musiquita. Ahora sí. Ya. Vamos. Uno, tres. Ahí sí. Vamos. Vamos. No tiene que verlo. No tiene que verlo así. No tiene que verlo así. Ah. que esto se sale del recuadro ahora sí lo fuimos nos agregó a Sor Onis a la Sor Onis es como una no, a Sor le dicen a la a la mojita Sor Vanessa Sor la panda asesina payaso oh gracias soy el nuevo líder ¿qué? ¿te ganó? ¿a el dron? ¿va a tener que coger otro? ¿cuál es co? no, no sé yo médico, niño y los asesinos médico yo creo mira, mira, lo terminé listo nice ahora veo la panda asesina pandecesina oiga ¿qué pasa pandecesina? digo dicen ¿el puedo activar tu audio? ¿carae la música asídrawda? obvio que sí ¡ projection man! la forma estoy teniendo sin igual ya es no esta bien esa ya vamos, donde saltamos? Oni se desconectó no asi esta bien ya no se a donde vamos? estacion de buses? Sakura? campo de practica luego juguimos en cuanto? vamos se que puedo volar se que puedo volar el resto de personajes todavia no esta primera bajada y ya llegamos al suelo no 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 ah si si es música emocionante pero es como de de como se llama? de videojuegos de auto vamos a cambiar prefiero ultimamente la AK117 a la Dai no es un bambor 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 on bambor o ... barril cerca de la de la zona más encima se desconectó y quitaron el drone y se desconectó qué cosa como el wifi la señal de wifi porque se desconectó no sé como que nunca eligió nada como tengo gente patitas patitas donde está rata ahí está en una pieza azul no 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 ovanes de la historia de bajar ¿Cuánto de uno? ¿Te bajó, te bajó? Ya lo vi De un balazo lo bajé De arriba Hay que rematarlo, ¿no? Ahí murió ¿Dónde está la gana? Oh, ahí dispara, dispara, dispara ¿Dónde están? Ahí está Ahí bajé a otro Abatir Reloading Bueno No, puta, es que yo pasé por unas cajas Pero no sé si eran las tuyas o no Pero hay otro compadre acá Hay dos cajas, la del que matamos y otro más ¿Cuánto te faltó? Ah, pero no tanto ¿Hay dos? No, realmente una cajita O sea, un barril Tengo mapa Puta, igual me lo marco allá Aburrido Espero que el flight revivo llegue en un minuto Hola, zona Hola, hola Ya, pero vamos al helicóptero Yo tengo el helicóptero, así que están en los dos de la isla Tenía armas, vale Ah, estoy acá Es que me mostrara el minimapo por acá ¿Te voy por aquí o no? Sí, yo te paso a buscar Sí, te espero Sí, sí Sí, esta es la primera Voy a poner una adrenalina por mientras que vienes Ya ¿Ya está armado? ¿Pero tiene balas? Ah, voy a aprovechar de agarrar lo del terminal de mejor Pueden subirse hasta Nármelo Quedo de dientes ¿Ah? ¿Se ve o no? Ah, ahí está el arbolito Ahí es Saltenlo Ya hay que uno Y un chaleco dos Pero habían marcado otra igual ¿Pero Carlita, para dónde va? Ah, bueno, que estamos al lado Necesitamos el helicóptero Ah, viene alguien atrás Por la calle Yo tengo... ¿Te paso una adrenalina? Tengo dos Y tengo kit Igual tengo cinco No Ahí te solté cuatro Vamos por... Oeste Dos noventas Por acá Por ahí llevo en la ciudad ¿No? ¿A dónde? No, es un avión Soltó una caja Sí, acá la veo En sudóeste Dos setenta No, que la soltó afuera parece Gracias Gracias Voy rodeando por dos setenta Voy rodeando por dos setenta De acuerdo La gente en los diez Como de la brúa Es la gente Por los siete Y eso quiere decir Que saltó gente a la caja Sí Sí Fíjame Está viendo las torres Pero no se ve nadie Lo que hace igual Va a avanzar gente Porque se está cerrando Justo la zona Ah, vale Oh, cayó en la caja ¿Ahí? Sí Salió un bolo de reanimación Un punto va pasando por arriba Así que puede que trate de caer en la caja Está atrás del granero, ¿cierto? Ahí la veo Las cubro desde acá arriba Buena Voy A ver si tengo chalecote Voy por lácteos Hay disparos hacia la izquierda de nosotros O sea, amigo Como en No, porque es muy evidente ¿A dónde? ¿A dónde? No lo vi Ni siquiera vi ¿A dónde venía? Avancemos Vamos a oeste 300 Tenemos un poco de altura Y nos estamos metidos en la granja O sea, no metes para acá Y además hay gente en la granja Y acá tengo altura Para ocupar la arte Se metió a la casa Lo bajé Lo bajé Lo bajé De un disparo Ya, pero siguen habiendo Acá hay otro Allá va a correr Seguí Yo bajé a otro más Bajé a otro Arriba Que está en la plataforma Arriba Ya en 14 Estamos bien Y por eso quise tomar un poco de altura acá Ojo Manténganse Relativamente juntas ¿Subiste con alguien, vale? Están 12 Por ahí arriba hay gente, ¿no? Allá Manténganse en movimiento O cubiertas Para que Ahí está Ahí está Ahí está ¿Ah? Ya Otro por acá Ahí se vienen bajando Está manteniendo cubierto Todo Vienen para acá Vienen bajando De donde estábamos nosotros Me están disparando Desde ahí a donde veníamos Ponte cubierto Retroces, retroces Si vienen para acá No No, el perro 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 No, no, no No, no La carlita está con gente igual Sí, sí, las dos Aquí tengo el squad No, me mataron No, me mataron Alcance a bajar la última parte Quedamos cuartos Sí No, y ellos A mí ya me van a disparar Un poco Vamos por la otra ¿Qué pasa? Yo aquí a siete Papá, papá, papá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Sí, por muchos jugadores, sí. Sí, por muchos jugadores. Sí, por muchos jugadores. La Carlita. La Carlita. Ah, y aquí es porque compartí. Esto es lo que yo estaba buscando. No. No, no, no. No, 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 no. Dice que te tome, dice que te tome y te tome. No, 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 no. Y la canción. Y la irán. Buena, buena. Ahora tenemos dislike. O sea, te quitaron los likes? Que rica esta galleta. Para la gente que en algún momento vea esta cuestión. Hay una galleta, club social, sabores. Y hay una que dice sabor artificial a queso. Pues son inquisitas. Muy buena. Ya que hacemos para el royal o el multijueador. Otro es el royal. Otro es el royal. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No. Ojalá que este no... Ojalá que este no... Ojalá que este no... No. No. Ojalá que este no... 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 Good luck. No. Está elciendo. No. Leo Grimm 91. vamos vamos ¡Molem! Bienvenido a Battle Royale. El match se va a empezar. Sabor a queso artificial. Qué cosa más sana. Realmente es muy buena. Sofie, no. Mira, casi se la saca. ¿Sí? Sofie, dale. Uy, la perrita buena. Quiere comer todo. La entiendo porque son muy buenas. ¿Y a dónde caemos? ¿Dónde tú quieras? Están tough todo el rato. ¡Y we go! ¿Dónde vas a mover? Es tanto. Sí. No hay. No hay. Voy a tener que jugar de cabeza Armarito una AK-117 Parece que estamos un poco lejos La zona está en Kill House, Cafetería y Countdown Al otro lado del mapa Y acá solamente hay autos No, 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 no Me asustaste ¿Ah? ¿Adónde? ¿En serio? Llevo gente entonces ¿Dónde hay helicóptero? En un minuto ¿Tiene que haber sido eso no? No se ve más gente Uy de ver es que estamos jugando con Leo Ah, aquí hay gente Aquí hay gente Le bajé otro ¿Qué? Ay, quiero mi voz ¿Qué se ve? 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 Ahora hay que terminar la partida primero ¿Hay alguien disparando con Franco? Aquí está el Franco que lo necesitaba Aquí está el Franco que lo necesitaba ¿Qué están disparando con Franco? Es un Franco que está como para el terminal de mejora ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? Otra tengo 2 balas de Franco nomás ¿Qué se ve? Ah, claro Ahí está el... en cuestión que... Puta de dónde te bajaron Carlita Estoy mirando de dónde te dispararon pero no veo No sé, caché que está ahí Pero, ¿de dónde te vieron? Ah, estaba en el helicóptero Se fue el loco ¡Cobarde! No, se estaba tratando de ver si no me iba a matar Pues estaba con Franco, pero se fue el loco Ahí el Leo la está recuperando Ahí viene de nuevo, el desgraciado Ah, tiré zombis, que soy el eso El compadre tiene un... No sé, ¿dónde está el drum? No sé Ah, viene la zona Ya, acá tengo autito, vamos en autito Sí, pero es la primera Aquí viene la pan con su cine Pi, 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 pi No sé, ¿les van el otro video yo con eso? No estoy seguro Leito No, 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 no Es muy chico ¿Qué? ¡Oh, chocé con un tractor! No lo vi No vi que estaba el tractor ahí Sí, porque justo era... Venía como de una colina Perdón, perdón No vi nada No vi nada, yo no vi nada Todo bueno Todo bueno Aquí estamos llegando a la zona ¿Hasta dónde llegamos? Está por ahí Está allá arriba, ya Ah, no están disparando Ya, yo me bajo ¿Dónde viene gente? Ya, pero la Carlita va ahí No le interesa nada ¿A dónde viene gente? No veo Escuché que dispare Ahí, ahí, ahí Ahí tengo uno Lo bajé ¿Qué? Voy, voy, voy ¿Volvamos? ¿Para dónde está la caja? No, no Bajé uno Bajé uno Un está al otro Bajé otro Bajé otro Bajé al otro Bajé lo bajé Un chaleco Espérate, espérate que tengo que ir a... Este tenía el exodo Ya, me voy Adiós ¿Tengo un chaleco? Espera, es que tengo que ir a... A algún lugar seguro cuatro bajas en una basada pero quién soy que no no sé qué soy me poseyó rambo van dame en cuartos algo tengo a uno de ustedes no alcancé no alcancé no me equivoqué que estaba tratando de irme a un lado seguro en cuánto rato salen podría sobrevivir un minuto 50 y tuviera un chaleco 3 aguanto estoy de la zona la 300 metros changos igual es harto porque estoy más cerca de donde termina la zona y esta es la segunda o tercera zona dónde está la zona está tengo altura y tengo altura aquí más del para allá ya va un escuadro van justo a la parte que creí yo y si esos son los que estoy viendo de acá ese y ese la zona capital la zona si no acá hay una caja verde y no y no 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 y pues y está y y y y y y y Sí, sí, son los locos que le estoy disparando yo, pero se pusieron a cubierto. Oh, me están disparando por detrás. Desgraciado. Voy, 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 voy. ¿En la placa? Yo creo que escanea el tiro. ¿A dónde? Ah, ¿soy yo o no? Ah, ya lo vi. Lo maté. Ah, oh, oh, me bajaron, me bajaron. Ay, loco escondido. Tiene el Arctic 50 ahora. El loco escondido se me buscó calladito. Había bajado a 10. Yo creo que sí. Pero hay un Franco arriba en Kirpiola. ¿Viste que está disparando? Está disparando con la Arctic. Anda a la zona, a la zona, a la zona. A la zona, guarda el arma. Guarda el arma primero y corre, 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 corre por tu vida. ¡Ya vamo vamo! ¡Ya vamo vamo! ¡Ay son!